Yo cuando tenga tres dragones, o algo así, ¿sabes? Yo cuando tenga novio, lo mato. Yo cuando tenga novio, lo mato. Lo asesino. Dejad de bromas, que vamos a ganar, por favor. A todo esto, ¿por dónde me quedé? Francisca, muchas gracias por el regalito. Arnau por el Prime, Luis Landa por los dos mesazos. Leire Chan por los cinco mesazos. El Marcus por el Prime. A Lesbio 11, muchas gracias, guapo, por esos dos regalitos. Stagdrian por los cuatro mesazos, agradezco. Puck, sapos. Hay mucho sapo aquí. Puck, sapos.